14. Una bendición silenciosa. H. Hace 10 años que Sonia ha caído en el abismo de la depresión. Ni la gentileza de su familia ni los cuidados médicos han logrado hacerla salir del pozo. Se teme lo peor, pues la idea del suicidio se cierne sobre su entorno, y la solución de una camisa de fuerza química es verdaderamente inhumana. La familia lo ha probado todo. Hasta que un día llega un grupo de amigos a casa de Sonia para compartir un rato de su tiempo. Entre ellos se encuentra Eric, un peregrino de Mediugorie que no la conoce. Conmovido al ver su profundo sufrimiento, él le da silenciosamente la bendición especial y maternal de la Santísima Virgen, sin decírselo a nadie. Luego los amigos se van, y prometen mantenerse en contacto. Algunos meses más tarde, Eric se encuentra con uno de esos amigos y pregunta por Sonia. Ah, no estás al tanto. Se encuentra increíblemente bien. Una inesperada y espectacular mejoría. Y sabes lo que nos ha dicho. Es extraño, a partir del día en que me vinisteis a ver sentí que recobraba la vida, sentí algo así como un clic, y en menos de un mes recuperé el ánimo. El testimonio de Eric me recuerda el de Bertrand, ese enfermero parisino que detestaba su trabajo. Todos los días veía a jóvenes morir de sida sin ninguna asistencia espiritual, y el hecho de no poder ayudarlos lo destrozaba. En esos grandes hospitales, por razones económicas, los enfermeros son insuficientes, y apenas tienen el tiempo necesario de atender mínimamente a un enfermo antes de ir apresuradamente hacia otra habitación. Es más que inhumano, es criminal. Me decía. No hay derecho de tratar así a los moribundos. Pero un día, en Medjugorje, Bertrand descubre la famosa bendición especial de la Gospa. Al regresar, un año más tarde, ya no es el mismo hombre. Es fantástico. La Gospa me ha dado la solución. Cuando debo correr para atender a algún enfermo de sida, le doy silenciosamente la bendición especial y maternal, y yo sé que María lo acompañará en su paso de la vida a la muerte. Una vez, hasta un enfermo moribundo se sanó. ¿De qué bendición se trata? Tenemos que remitirnos a lo que le fue confiado a Marija en la colina de las apariciones y en los mensajes mensuales. Recuerdo que una de mis primeras conversaciones con ella, en diciembre de 1989, versaba sobre lo que ella llamaba la bendición especial y maternal. En aquel entonces, ingenua como yo era frente a la cultura croata y al estilo de la Gospa, le hacía preguntas totalmente fuera de lugar. Marija, ¿cuál es la diferencia entre las diversas bendiciones dadas aquí por la Santísima Virgen? Una vez se trata de su, bendición solemne, 15 de agosto de 85, otra vez de su, bendición maternal, 19 de diciembre de 85, o, los bendigo con la bendición de Dios, 25 de junio de 87, o la, bendición de la alegría, 25 de julio de 88, y finalmente existe esta famosa, bendición especial y maternal, que ella nos pide que demos a todas las criaturas. ¿Puedes explicar las diferencias? La respuesta, para mi gran decepción, fue totalmente nula. No lo sé, la Gospa no ha dicho nada al respecto. Si al trabajar se aprende el oficio, al hablar con los videntes uno aprende a saber comportarse, en lugar de hacer preguntas impertinentes. Si me ofrecen una fruta, la tomo, doy las gracias y la como. Manzana, banana, naranja. Cada fruta hace su trabajo en mi organismo, sin que yo comprenda exactamente cómo. Estoy alimentada y esto es lo que cuenta. Con los dones de Dios sucede lo mismo, aunque de otra forma. Él sabe lo que es bueno para mí y me lo da, y yo, o lo tomo o lo dejo. Si lo tomo, el Creador sabe también cómo el don fructificará en mí, según sus leyes divinas. Y con esto basta. Yo descanso, y confío en paz. El Jueves Santo, Jesús no dijo, comprended y comed, sino, tomad y comed. En Medjugorje, la Virgen ha dado una bendición especial y maternal. La recibo con gratitud. Me pide que la transmita a todas las criaturas. La transmito. No me ha dejado instrucciones para su uso. Actúo sin ellas y la transmito con el corazón. Un día, Marija me confió que ella misma daba esa bendición especial y maternal de forma muy sencilla, diciendo, por ejemplo, he recibido la bendición especial y maternal de la Gospa y te la transmito. ¿Qué te pidió la Gospa que dijeras al transmitirla? Ella nos deja libertad. Tú puedes utilizar las oraciones que quieras con tu corazón. Impones las manos. No, la Gospa no me dijo que lo hiciera. Puedes transmitirla a todo un grupo. No, solo a una persona a la vez. Yo he notado que si nuestro corazón está atento, la Virgen nos muestra a quienes debemos bendecir. En presencia de incrédulos o personas que rechazan toda oración, podemos transmitir esta bendición silenciosamente. Innumerables gracias se derraman entonces sobre esas personas, paz, alegría, conversión. Al final de la década de 1980, en el entusiasmo de ese nuevo descubrimiento de los dones de Dios a través de María, no existían inconvenientes. Pero hasta las mejores cosas pueden distorsionarse cuando el hombre le suma su pecado y se adueña de lo divino para favorecerse a sí mismo. Lo divino no se puede enlatar, ni vender, ni administrar según nuestras miserables normas humanas. Se han producido algunas desviaciones, especialmente en Estados Unidos. Por eso no debemos poner en marcha un apostolado de la bendición especial y maternal, por medio de folletos, charlas, lo que eventualmente podría llevar un día a la ridícula situación de transmitir la bendición a través de contestadores o faxes. Inspirada por la Gospa, Marija dijo claramente que no se hiciera tal cosa. Yo misma he visto a varios, adivinos, y, curanderos, que causaban disturbios en sus grupos de peregrinos. Uno de ellos me dijo, hermana, es solo de usted de quien quiero recibir la bendición especial. Yo sabía que su intención no era pura. Me negué, y le expliqué que ese regalo no era en absoluto una fuerza magnética o un fluido, y que nada tenía que ver con algo mágico que se pudiera transmitir de unos a otros. Todo eso es típico de Satanás, que trata de desviar los tesoros de Dios que nos ofrece María, con el objeto de utilizarlos para sus fines perversos. Yo daba entonces la bendición silenciosamente. Hoy en día, la situación es delicada. Porque, por un lado, Marija es precisa, la Gospa se ha pedido que se transmita su bendición. Y por el otro, el enemigo, sin duda alguna, ha sembrado cizaña en el hermoso campo de Medjugorje. En cuanto a mí, creo que es nuevamente en la Biblia donde encontramos la luz. Lid las sagradas escrituras, nos dice María, para poder descubrir el mensaje que se encierra en mis venidas. En hebreo, la palabra veracá, bendición, tiene como raíz la palabra, rodilla. Uno se arrodilla ante Dios, se postra ante Él. La palabra derivada veraot significa, el regalo, la gracia, la paz. Los términos griegos y latinos han perdido gran parte de ese sentido maravilloso de la bendición. Cuando el niño sale de las entrañas de su madre, ella lo pone sobre sus rodillas, es decir en su regazo, donde él recibe los primeros regalos. Benedire, bendecir, en latín, resulta insuficiente para expresar la bendición, porque que ha sido de las rodillas, del regazo de la madre. Donde está la ternura de las madres y los padres que transmiten todo lo mejor de su corazón al niño que acarician y consuelan en su regazo. Cuando bendecimos el nombre de Dios, cuando lo alabamos, atraemos sus regalos y sus gracias sobre el mundo. La relación entre Dios y el hombre es vertical, Satanás quiere reducirlo todo a una horizontal. Es en Dios en quien la Gospa busca las bendiciones, los regalos que ella nos da. Os bendigo con la bendición solemne que Dios me concede, dice el 15 de agosto de 1985 en la Biblia, fue Abraham, al recibir una bendición especial, quien fue portador de bendiciones para los demás, por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, yo bendeciré a quien tú bendigas, GN 12, 3. Desde la creación, Dios bendice al hombre y le da el poder de bendecir a todos los seres, animales y plantas inclusive, para concederles los beneficios recibidos del Altísimo, GN 1, 28. Noé transmitió la bendición especial de Dios a sus hijos para que edificaran una nueva humanidad, renovada en el espíritu, GN 9, 1. Los patriarcas transmitían bendiciones irrevocables a sus hijos quienes realizaban lo que estas mismas bendiciones profetizaban. Su eficacia se extendía a su descendencia, de manera real, GN 48, 18 y 49, 28. A Aarón, Moisés, David, Salomón, los pastores del pueblo transmitían la bendición de Dios de modo bien concreto. Existían para ello ceremonias, asambleas santas, palabras, gestos, liturgias. María de Nazaret fue ella misma bendecida por su prima Isabel, y por Simeón en el templo. Durante la celebración del Shabbat, José el Justo bendecía a su hijo Jesús, según una fórmula que evoca las bendiciones concedidas antaño a Benjamín y Manasés, el padre de María la bendecía a ella según la fórmula de Raquel y Lea, reservada a las hijas. Todo aquello formaba parte integral de la vida de la Sagrada Familia, así como de todo el pueblo judío, luego judeocristiano. El padre de familia debía transmitir a sus hijos la bendición divina recibida por Abraham, Isaac y Jacob, de generación en generación. Como la Biblia nos muestra, la bendición es también una gracia escatológica, puesto que quien bendice invoca la venida del Mesías. Y María en Mediugoría no viene justamente a preparar a sus hijos para el segundo advenimiento de su hijo, como Juan Bautista lo hizo para su primer advenimiento. Su elección del 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, como fecha para su primera aparición, es rica en significado. Por eso necesitamos su bendición especial y maternal. En el espíritu de la Biblia, la bendición se enriquece a medida que se transmite, en un progresivo aumento. A quien de, se le dará aún más, nos dice Jesús, MT 25, 29. Yo doy y recibo el céntuplo, esta es la dinámica del reino. El que no bendice corre el riesgo de empobrecer el don de Dios en sí mismo, de disiparlo. La Gospa nos ha pedido que vivamos y transmitamos sus mensajes, que demos testimonio de ellos. ¿Por qué añadir entonces la transmisión de esta bendición? Porque el testimonio no sustituye la bendición, se trata de otra realidad. La Gospa pide a los padres que den el ejemplo, que sean portadores de paz, pero ella les pide también que bendigan a sus hijos. Es otra necesidad para el crecimiento del niño. Porque el testimonio por sí solo no transmite la protección como lo hace la bendición. El testimonio tampoco transmite la alianza concluida por Dios con Abraham y con Moisés en el Sinaí. El testimonio produce una buena influencia, genera una atracción. La bendición realiza una acción invisible, María, por ejemplo, toma lo que es de Dios para darnoslo, y esta gracia transforma nuestra alma directamente, más allá de la conciencia que de ello podamos tener. En cada una de sus apariciones, la reina de la paz bendice a los videntes y a todos aquellos que se han reunido para orar. Y para los, no, videntes, la dosis no es menor. Yo no soy licenciada en teología mariana y a veces tengo que arreglarmelas como puedo. Entonces pienso lo siguiente, ella viene, ve la miserable pobreza de mi alma, me ama, tiene en ella los más hermosos tesoros de Dios, es mi madre, tiene diferentes maneras de bendecir. ¿Qué hará entonces? Yo creo que me dará hoy la mejor de sus bendiciones por puro amor. Y la recibo toda entera, sin hacerle preguntas. Mensaje del 18 de marzo de 1991. Aparición anual a Mirjana Queridos hijos, me alegra veros reunidos aquí de forma tan numerosa. Mi deseo es que os reunáis. Frecuentemente en oración comunitaria ante mi hijo. Principalmente deseo que ofrezcáis oraciones por mis hijos que no conocen mi amor, ni el amor de mi hijo. Ayudadlos a conocer ese. Amor, ayudadme, como madre que soy de cada uno de vosotros. Mis hijos, cuántas veces ya, aquí en Mediogorie, os he invitado a orar, y os seguiré invitando, porque deseo que abráis vuestros corazones a mi hijo, que le permitáis entrar en ellos para colmarlos de paz y amor. Permitidselo, dejadlo entrar. Ayudadlo con vuestras oraciones a derramar la paz y el amor sobre los demás, porque ahora esto es lo más necesario para vosotros. En estos tiempos de lucha contra Satanás. Os he dicho con frecuencia orad, orad, porque sólo mediante la oración ahuyentaréis a Satanás. Y a todo lo maligno que lleva consigo. Os prometo, hijos míos, que oraré por vosotros. Pero espero de vosotros una oración más vigorosa, y os invito a difundir paz y amor, como lo llevo pidiendo tantas veces desde hace diez años, aquí en Mediogorie. Ayudadme y oraré por vosotros ante mi hijo. 15 Recuerdas esa noche. De manera muy inesperada me enteré de esta historia, una de las tantas que han, tejido, el Mediogorie oculto de los primeros años, uno de esos, acontecimientos del corazón, que no figuran en los libros y que, sin embargo, han conmovido, conquistado y formado a los mejores testigos de la Gospa, aquellos que hoy en día están dispuestos a todo por ella. Un día, yo había decidido volver a casa inmediatamente después de la misa vespertina y caminaba rápidamente hacia el estacionamiento. Cerca del presbiterio, al pasar junto a un grupito de tres o cuatro personas, capté sin quererlo unas pocas palabras de su conversación. Y aquella noche cuando ella nos dio un beso, ¿recuerdas? Reconocí la voz clara y alegre de Mark, un amigo muy querido, y luego la de Draga, la prima de Vika y de Iván, que exclamó, nunca podré olvidar esa noche. Sientí una gran emoción, pues todos los residentes de Mediogorie lo saben, cuando se dice, ella, es de la Gospa de quien se trata. Es una tradición local, entonces, ella verdaderamente les habría dado un beso. Draga mostraba un entusiasmo inusual. En cuanto a Mark, el cielo se reflejaba en sus ojos. Me acerqué a ellos. Perdón, escuché algo. Díganme, francamente, ¿de verdad la Gospa les ha dado un beso? Contéstenme solo si mi pregunta no es indiscreta. Mark me cuenta entonces la historia. Era el 24 de julio de 1984. Después de la misa vespertina, subimos al Cricevac con unos diez jóvenes de la aldea. Al llegar cerca de la Gran Cruz me aparté un poco para orar, pero Draga vino a pedirme que me uniera a los demás. Al parecer, Vika acababa de anunciar que la Virgen aparecería durante el Tercer Padre Nuestro. Nos arrodillamos, y en el Tercer Padre Nuestro la voz de Vika se silenció, solo se oía el abrir y cerrar de sus mandíbulas. Inmediatamente encomendé a la Santísima Virgen a todas las personas por quienes yo quería pedir. De repente, Vika se puso de pie. Estábamos todos muy sorprendidos porque la aparición aún no había terminado. Entonces Vika extendió su brazo derecho y tomó por la cintura a la persona que estaba más cerca de ella, sin dejar de mirar fijamente hacia la cruz. Esta persona permaneció algo más de un minuto junto a Vika y volvió a su lugar. Yo me preguntaba qué estaba pasando, sin tener la menor idea de lo que podría ser. Luego Vika nos hizo acercar a todos, uno por uno. Me tocó el cuarto lugar. Vika me sujetó fuertemente y permanecimos de pie frente a la cruz. Múltiples preguntas atravesaban mi mente, yo tendría que ver algo, o alguien, debería hacer algo. Como no obtenía respuesta alguna, recé una bemaria y me abandoné totalmente, pensando, si debo recibir algo, estoy dispuesto, si no debo recibir nada, también estoy dispuesto. En ese mismo momento, me sentí lleno de una alegría y de una paz indescriptibles. Al regresar a mi lugar, con esa paz, mi corazón parecía demasiado pequeño para contener todo lo que había recibido. Y me decía a mí mismo, esta felicidad, quisiera conservarla eternamente. Mientras tanto, los demás se sucedían junto a Vika. Cuando todos terminaron, rezamos cuatro Padrenuestros y Glorias, y Vika siguió hablando con la Santísima Virgen durante algún tiempo. Luego, ella dijo en voz alta, o de, se va. Después de la aparición, Vika nos explicó lo que había pasado, ella nos había presentado uno por uno a la Santísima Virgen, y la Gospa no sólo nos había bendecido a cada uno en particular, sino que también nos había dado un beso. Antes de bajar del Cricevac, rezamos tres Padrenuestros y Glorias por los no creyentes, y uno por nosotros. Durante más de un año, esta alegría y esta paz no se apartaron de mí. Parecía verdaderamente como si el cielo estuviera en mi corazón. Cada vez que rezaba, que entraba en una iglesia, cada vez que veía una imagen de Jesús o de María, volvía a sentir esa felicidad. De noche, a veces me dolían las mandíbulas de tanto sonreír. Ahora, con el paso de los años, no siempre siento lo mismo, a veces me cuesta orar. Pero pienso que, con cada Ave María, yo le doy ahora un beso a la Gospa. Mensaje del 25 de Marzo de 1991 Queridos hijos, hoy os invito a vivir la pasión de Jesús en la oración y en unión con Él. Dios os ha dado estos días de gracia, decidios a dedicarle más tiempo a Él. Por lo tanto, queridos hijos. Orad y renovad en vuestros corazones el amor por Jesús, de una manera especial. Estoy con vosotros, os acompaño con mi bendición y mis oraciones. Gracias por haber respondido a mi llamada. 16. Jesús crucificado. A P A R E N T E M E N T E, la Virgen, en sus manifestaciones, elige principalmente a los incrédulos y a los niños. Sin embargo, en una oportunidad, un sacerdote irlandés vivió una experiencia profundamente conmovedora. Había decidido hacer el vía crucis y escaló solo la colina del Cricebach. Al llegar a la decimosegunda estación, se puso en oración ante el Cristo crucificado, cuando repentinamente el rostro de Jesús cobró vida. Hinchado por los golpes, derramando su sangre, Jesús oscilaba la cabeza de izquierda a derecha, como un herido que no soporta más el dolor. Su mirada, que clavó en la del sacerdote, reflejaba un amor y una tristeza insondables. Era una llamada de desamparo, silenciosa pero más poderosa que el trueno. El shock era demasiado fuerte, y el sacerdote giró la cabeza para no ver más. Su corazón golpeaba tan fuertemente que estaba a punto de estallar. Preguntándose si verdaderamente no se había vuelto loco, miró nuevamente hacia la cruz, Jesús, moviéndose todavía, lo seguía mirando. Una larga contemplación comenzó entonces entre el gran sacerdote crucificado y este sacerdote de nuestro mundo crucificado. Hemblando de pies a cabeza, este último bajó de la montaña y se encontró con sus amigos. La dulzura que emanaba de su mirada era tan inmensa que ellos no reconocían a su pastor. Oraron juntos, y la bendición fluyó de él, como un río apacible e impetuoso a la vez. El mundo actual es especial, dijo el sacerdote. Las heridas de Jesús son intolerables. Entonces contó su experiencia. Nunca más sería el mismo hombre. El rostro de Jesús se imprimió en mi corazón como un sello en la acera, diría más tarde. Mensaje del 25 de abril de 1991 Queridos hijos, hoy os invito a todos a que vuestra oración sea oración del corazón. Que cada uno de vosotros encuentre tiempo para la oración, a fin de que pueda descubrir a Dios en ella. No quiero que habléis de oración, deseo que oréis. Que cada uno de vuestros días se llene de Oraciones de acción de gracias a Dios, por la vida y por todo lo que poseéis. No quiero que vuestra vida transcurra sólo con palabras, sino que glorifiquéis a Dios con vuestras acciones. Estoy con vosotros y agradezco a Dios cada momento junto a vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. 17. Soy yo, Paul. Ceomo orar con el corazón. Es una pregunta que hacen con frecuencia los peregrinos, y ellos se sienten aliviados al descubrir, en contacto con la gran sencillez de Medjugorje, que, sin saber, ya sabían. Llegan aquí con preguntas de carácter intelectual y parten con el sólido sentido común de los niños, de los pequeños a quienes son revelados los misterios del reino. Hace algunos días, en la iglesia de Medjugorje, un sacerdote ilustró de manera maravillosa la oración del corazón, contándonos un hecho ocurrido en París. Paul pasaba la mayor parte de su tiempo fuera y sentía especial predilección por la iglesia Sen, y Ax, bajo cuyo pórtico mendigaba. Es necesario aclarar que la botella era su fiel compañera y la cirrosis hepática, entre otras enfermedades testigo permanente de aquella. Su tez no presagiaba nada bueno, y la gente del barrio, aunque sin interesarse demasiado por su suerte, sabían que cualquier día ya no lo encontrarían allí. Sin embargo, una buena alma de la parroquia, la señora N., afligida al verlo tan atrozmente solo, había iniciado con el cierto diálogo. Ella se había dado cuenta de que, dejando su lugar en el atrio, por la mañana, él entraba en la iglesia crónicamente vacía, y se sentaba en primera fila, frente al sagrario. Así sin más, sin hacer nada. Ella le hizo entonces esta pregunta. Paul, me he dado cuenta de que entras frecuentemente en la iglesia. Pero, ¿qué haces allí sentado durante una hora? No llevas ningún rosario ni devocionario, incluso a veces te quedas medio dormido. ¿Qué haces? Rezas. ¿Cómo quieres que rece? Olvidé todas las oraciones que me enseñaron, cuando de niño iba al catecismo. Ya no sé nada. Entonces, ¿qué hago? Pues es muy sencillo, voy hasta el sagrario, allí donde está Jesús, solo en su cajita, y le digo, Jesús. Soy yo, Paul. Vengo a verte. Y me quedo un rato. Simplemente estoy allí. La señora N. se queda muda. Pasan los días sin mucho cambio, pero ella no se olvida de las palabras de Paul. Y lo que tenía que suceder, sucedió, Paul desapareció del atrio. Enfermo. Muerto tal vez. Ella averigua, sigue su rastro hasta el hospital, y va a visitarlo. El pobre Paul está extremadamente mal, conectado a mil tubos, la tez color ceniza, muy característica de quien está a punto de morir. El pronóstico es grave. La buena samaritana vuelve al día siguiente, esperando que le den la triste noticia. Pero no, Paul está sentado sobre su cama, bien erguido, recién afeitado, la mirada radiante. Una verdadera metamorfosis. Una expresión de felicidad emana de su rostro, casi una luz. La señora N. se refriega los ojos. Pero sí, es él. Paul, es increíble. Has resucitado. No eres el mismo hombre. ¿Qué ha sucedido? Fue esta mañana. Me sentía tan mal. Y de repente vi a alguien ahí parado, al pie de mi cama. Era hermoso. Pero tan hermoso. No puedes ni imaginarte. Me sonrió y me dijo, Paul. Soy yo, Jesús. Vengo a verte. Orar con el corazón. Es dirigirnos a Dios como somos, con todo lo que tenemos. Y cuando no tenemos nada, ir hacia él sin nada. Al igual que la viuda indigente del Evangelio, Paul, seguramente, había consolado a Jesús como nadie lo había hecho. Mensaje del 25 de mayo de 1991. Queridos hijos, invito a todos los que han escuchado mi mensaje de paz a ponerlo en práctica en sus vidas con seriedad y con amor. Cuantos piensan hacer mucho al hablar de los mensajes, pero no los viven. Os invito a la vida, queridos hijos, y a cambiar todo lo negativo en vosotros, a fin de transformarlo todo en positivo y en vida. Queridos hijos, estoy con vosotros y quiero ayudar a cada uno a vivir y a testimoniar la buena nueva por medio de vuestras vidas. Yo estoy aquí, queridos hijos, para ayudaros y para llevaros al cielo. En el cielo se encuentra la alegría a través de la cual podéis vivir el cielo desde ahora. Gracias por haber respondido a mi llamada. 18. Yo tenía un pie en el infierno y no lo sabía. Teodos los residentes de Medjugorje conocen a Patrick, ese canadiense de habla inglesa que participa cada día en las tres horas de oración en la iglesia, con su esposa Nancy, y que, durante las largas homilías en croata, reza con gran devoción el rosario de la Divina Misericordia o las oraciones de Santa Brígida. Yo también creía conocerlo, hasta el día en que me contó su historia. Tengo 53 años. Me casé tres veces. Me divorcié dos veces siempre a causa de mis adulterios. Antes de leer los mensajes de Medjugorje, ni siquiera tenía una Biblia. Trabajaba en el mundo automovilístico en Canadá, y durante 30 años mi único Dios fue el dinero. Yo conocía todos los trucos para aumentar mis reservas. Cuando mi hijo me preguntó, eh papá, ¿qué es Dios? Sí, le di un billete de 20 dólares y le dije, aquí está tu Dios. Cuanto más dinero tengas, más cerca estarás de Dios. Aunque bautizado católico, yo no tenía ninguna relación con la iglesia y nunca había tenido fe. Vivía con Nancy sin estar casado, pero esto nos parecía normal, puesto que todo el mundo hacía lo mismo. Siete años más tarde decidimos casarnos. Organicé un super casamiento en la montaña. Alquilé un helicóptero, y tuvimos una ceremonia civil, mientras una orquesta tocaba música New Age. Pero seis semanas más tarde, Nancy me dijo. No me parece estar casada. Mientras yo esgrimía nuestro certificado de casamiento, ella me contestó, no, no me siento casada. Mi mamá no vino y no tuvimos ninguna ceremonia religiosa. De acuerdo, le dije, si eso puede hacerte feliz, la tendremos. Entonces descubrí que mi primera mujer había pedido y obtenido la nulidad de nuestro matrimonio, hacía 20 años. No existía entonces ningún obstáculo para que me casara con Nancy por la iglesia. La ceremonia tuvo lugar poco tiempo después en la iglesia del Corazón Inmaculado de María, la única con ese nombre en Canadá. Lenta pero ciertamente, la Santísima Virgen venía a mi encuentro. Tuve que pasar por el confesionario antes de casarnos, pero fue una confesión sin el corazón. El matrimonio por la iglesia no había cambiado en nada nuestra vida. Nancy y yo seguíamos sin rezar, sin asistir a misa, no teníamos ninguna actividad religiosa, pero poseíamos un certificado de matrimonio católico. Mis cuatro hijos, tres varones y una mujer, tenían vidas difíciles, en verdad catastróficas, alcohol, droga, también divorcio, pero esto no me perturbaba demasiado. ¿Quién no tiene problemas con sus hijos? Con ocasión de una mudanza, encontré un paquete que nos había enviado desde Croacia, hacía años. El hermano de Nancy, que es croata. Para ser honestos, debo admitir que nadie lo había abierto. Nancy me lo puso en las manos diciendo, mi maridito pagano, si alguien debe tirar esto, eres tú. Lo cargarás sobre tu conciencia. Era un sábado por la noche. Recuerdo muy claramente cuando abrí el paquete que contenía los primeros mensajes de Medjugorje que el hermano de Nancy había traducido cuidadosamente al inglés y nos había enviado. Saqué una hoja del paquete y leí por primera vez un mensaje de Medjugorje. Y el primerísimo mensaje que leía en toda mi vida era, vine para llamar al mundo a la conversión, por última vez. En ese preciso instante, algo sucedió en mi corazón. Esto no ocurrió en una hora, ni en diez minutos, fue instantáneo. Mi corazón comenzó a derretirse y empecé a llorar. Me era imposible parar, las lágrimas corrían por mis mejillas en un flujo continuo. Nunca había leído algo parecido a este mensaje. No sabía nada de Medjugorje, ni siquiera que existía ese lugar. Ignoraba todo de los mensajes. Lo único que había leído era, vine a llamar al mundo a la conversión, por última vez. Y yo sabía que esto era para mí. Sabía que la Santísima Virgen me estaba hablando, a mí. El segundo mensaje que leí fue, vine para deciros que Dios existe. Me parece que nunca en mi vida creí en Dios antes de leer aquel mensaje. Con él, todas las cosas adquirían realidad. Toda la enseñanza católica que yo había recibido siendo niño era real. Ya no se trataba de un cuento de hadas o de una linda fábula completamente inventada. La Biblia era real. Ni hablar de deshacerme de los mensajes. Empecé a leerlos uno por uno, hasta el último. No podía sacar los ojos de encima de esas hojas, y durante una semana las guardé siempre a mano, a pesar de la confusión general ocasionada por la mudanza. Las leía y releía y los mensajes penetraban más y más hondamente en mi corazón y en mi alma. Tenía ahí el tesoro de los tesoros. Durante la mudanza, oí hablar de un fin de semana Mariano en Eugene, Estados Unidos, a dos días en coche de donde vivíamos. Vamos, le dije a Nancy. Y la casa. No importa. Allí encontré a miles de personas que sentían lo mismo que yo por la Santísima Virgen y acerca de su manera de hablar al mundo actual. Todos tenían libros sobre Mediugorje, Fátima, el Padre Gobi. Yo nunca había visto tal cosa. Durante la misa, hubo una oración de sanación. El Padre Ken Roberts nos dijo, consagren a sus hijos al corazón inmaculado de María. Me puse de pie, siempre en llanto, puesto que no había parado de llorar desde mi primer mensaje de Mediugorje, y le dije a María. Madre bendita, toma a mis hijos. Te lo suplico, porque fui un padre lamentable. Sé que tú te ocuparás de ellos mejor que yo. Y consagré a mis hijos. Esto me causó una gran emoción, porque verdaderamente yo no sabía qué hacer con ellos. Sus vidas habían sobrepasado la fase de la decadencia. Pero, después de ese fin de semana, las cosas comenzaron a cambiar en nuestra familia. El Padre Roberts había dicho, renuncien a lo que más les guste. Me gustaban mucho Nancy y el café. Opté por el café. Los mensajes de Mediugorje han sido la gran gracia de mi vida. Me han transformado completamente. Yo hubiera podido seguir con el ciclo de los divorcios. Al fin y al cabo tenía tanto dinero. Pero ahora, la sola idea del adulterio está excluida para mí. El amor que la Santísima Virgen ha depositado entre Nancy y yo es verdaderamente increíble. Es una gracia de Dios. Mi hijo, que se drogaba y había sido expulsado del colegio a los 16 años, se convirtió, se bautizó y está pensando en el sacerdocio. La Gospa dice, si alguien en una familia da el primer paso, yo haré el resto. Y es así, basta con que un mensaje de Mediugorje toque a un miembro de una familia para que poco a poco toda la familia quede tocada. En cuanto a mi otro hijo, no practicante notorio, vino a Mediugorje el año pasado y allí encontró la fe confesión, primera comunión. Mis otros hijos, así como mis padres, también van por buen camino, aunque no todo sea siempre fácil. Mientras un pecador permanece en el pecado, me retiene como si estuviera encadenado, extendido sobre la cruz. Pero apenas se convierte, me desata en seguida, y yo, como si verdaderamente acabara de ser desatado de la cruz, caigo sobre el como caí sobre José de Arimatea, con mi gracia y mi misericordia, y me entrego a su poder, de forma que puede hacer de mí todo lo que él quiera, Jesús a Santa Matilde. Ocho días después de haber descubierto los mensajes, le dije a Nancy, nos vamos a Mediugorje. Aquí vivimos desde 1993. Llegamos al pueblo sin nada. Al cabo de tres días, la Virgen nos había conseguido techo y trabajo. Nancy le sirve de traductora al Padre Jozo. En cuanto a mí, toda mi vida consiste ahora en hacer conocer los mensajes por todos los medios posibles. Quiero inmensamente a la Virgen María, ella me salvó la vida. Yo tenía un pie en el infierno y ni siquiera lo sabía. Mensaje del 25 de junio de 1991. X aniversario de las apariciones queridos hijos, hoy, en este grandioso día que me habéis ofrecido, deseo bendeciros a todos y deciros que estáis viviendo un tiempo de gracia mientras permanezco con vosotros. Quiero instruiros y ayudaros a caminar por la senda de la santidad. Numerosas personas no quieren comprender mis mensajes ni aceptar con seriedad lo que les digo. Por eso os llamo y os pido que deis testimonio de mi presencia en vuestra vida diaria. Si oráis, Dios os hará descubrir la verdadera razón de mi venida. Por eso, hijos míos, orad y lid las sagradas escrituras, a fin de que por medio de ellas, podáis descubrir el mensaje que encierran mis venidas. Gracias por haber respondido a mi llamada. 19.00. 24 horas de la gospa. Buen día, me encontraba en la colina de las apariciones, me gusta orar allí largo tiempo, antes de la aparición de la Virgen, y acogerla en mi corazón, lejos de la muchedumbre. La aparición tiene lugar a las 17,40, hora de verano, 18,40. Ese día, le dije a la Virgen. Como sé que tú vas a volver en 24 horas, voy a prepararte un regalo. Así podré ofrecértelo mañana. Pero, ¿qué regalo podría ser? Me surgió entonces la idea de vigilarme sobre un punto muy preciso. En efecto, desde los 14 años, yo tenía la muy mala costumbre de morderme el labio, a veces hasta que sangrara. Era un tic del cual no lograba deshacerme. Un dermatólogo me había dicho que me arriesgaba mucho a que se me reprodujera un cáncer con muy rápida metástasis. A pesar de esas advertencias, yo continuaba, era algo que no podía superar. Le hice la siguiente promesa a la Virgen. Durante 24 horas, haré un esfuerzo sobrehumano, no me morderé el labio, pero, por favor, ayúdame. Llegó la hora del encuentro del siguiente día, había funcionado. Todos los asaltos destructores muy numerosos habían sido rechazados, la Virgen me había ayudado mucho y le ofrecí con gran alegría su regalo. Tuve entonces la idea de prepararle un nuevo regalo, una nueva victoria sobre algo muy particular, durante otras 24 horas. ¿Y por qué no repetir el ofrecimiento anterior? Es lo que hice, y la Virgen recibió su regalo. Durante una semana, para cada encuentro, hice lo mismo. ¿Qué sucedió entonces? Después de siete días, el tic había desaparecido por completo. Se había esfumado. Era cosa del pasado, ni siquiera pensaba en él. La Virgen había tocado mi cuerpo y mi sistema nervioso, había arrancado el mal de raíz. Grande fue mi alegría e inmensa mi gratitud. La historia no termina aquí. Mientras le agradecía a la Virgen, ella me hizo comprender en la oración que lo que había hecho para mí, también quería hacerlo para cada uno de sus hijos. Vinieron entonces a mi mente algunas de sus palabras, estas fueron como una descarga de luz. Apenas me necesitéis, llamadme. Si experimentáis dificultades o necesitáis algo, venid a mí. Dios me ha permitido ayudaros cada día con gracias particulares para que podáis defenderos del mal. Queridos hijos, permitid a Dios hacer milagros en vuestras vidas. Comprendí también que habíamos pasado al lado de ese inmenso capital de gracias, que estábamos a una mil leguas de darnos cuenta hasta qué punto estas visitas de María podían socorrernos. Nos habíamos adormecido en la inconsciencia. No, queridos hijos, vosotros no comprendéis la importancia de mis venidas, nos dice la Santísima Virgen. Y Vika añade. Lo que la Gospa realiza en Mediugorje nunca lo ha hecho en ningún otro lugar, y no se hará en adelante. Es único en la historia. Pero no es demasiado tarde. Compruebo maravillada que feliz es el pueblo de Dios al conocer esta buena nueva de las visitas cotidianas de la Gospa. Para los párrocos que acogen a testigos de Mediugorje, qué estupefacción y qué alegría al ver su iglesia repentinamente llena, y toda esa muchedumbre que no quiere irse, ni después de tres o cuatro horas de testimonios y oración. No es esta una señal sobrecogedora de la inmensa sed que tiene el pueblo de tocar concretamente el corazón de su madre, corazón vivo, real, sanador, compasivo, indeciblemente tierno. Sí, el pueblo de Dios está feliz de encontrar a su madre. En Mediugorje, el cielo se deja, tocar, como nunca. Cuando aparece la Virgen, los videntes la ven en tres dimensiones, como se ve a una persona real en la tierra. Pueden darle la mano, besarla, pueden tirar de su velo al implorar un favor, pueden reírse y llorar con ella. Es completamente real, encarnada, viva e infinitamente bella. Hace quince años que la vemos, dice Marija, y no nos acostumbramos a este hecho, cada día nuestra alegría es mayor. Pero para nosotros, no videntes, y, no oyentes, que no tenemos un éxtasis cotidiano para conversar con la reina del cielo, nuestra suerte será inferior y lamentablemente irrisoria. Todo lo contrario. Y esta es la clave del don de Dios en Mediugorje, donde quiera que esté, así como me encuentre, yo, pobre pecador, sin carisma, puedo recibir las mismas gracias del cielo que Vica, Marija, Iván, Mirjana, Yaacov o Ivanka. Los videntes oyen decir con frecuencia, qué suerte tienes tú de ver a la Santísima Virgen. Qué felicidad debe ser, si esto pudiera sucederme a mí. Hablé del tema con Vica, Vica, cuando ves a la Gospa, recibes gracias particulares. Sí, la Virgen ha dicho que nos daba gracias como nunca antes lo había hecho en la historia de la humanidad. Y yo, que no veo nada, recibiré menos gracias que tú que eres vidente, a pesar de que yo abra bien mi corazón. No, si tú abres tu corazón, ella te dará las mismas gracias que a mí, ella lo dijo. Nosotros no somos mejores que los demás. A la Gospa le gusta mucho que la gente venga a Mediugorje, porque ella hizo de este lugar un oasis de paz al que nos invita. Pero si tú verdaderamente no puedes venir y abres bien tu corazón en el momento en el que ella aparece, por supuesto recibirás las mismas gracias que nosotros los videntes, estés donde estés. Entonces, la conclusión es clara, las visitas de María, con el fantástico capital de gracias que éstas nos ofrecen, no están reservadas para unos pocos elegidos. No, son para cada uno de nosotros, para ti, querido lector, para tu familia, para todos aquellos que, a la hora de la aparición, abran las puertas más íntimas de su corazón. A las 18,40, cuando la Virgen desciende para conversar con los hijos de los hombres y orar con ellos, aquellos que lo deseen pueden detenerse algunos minutos, allí donde estén, para acogerla de manera muy especial, en comunión con Mediugorje y con esos millares de personas que, en muchos lugares del mundo, ya viven este encuentro, la alarma de algunos relojes empieza a sonar. Y día a día, cada 24 horas, suceden para ellos cosas tan extraordinarias que varios libros no podrían contener todos sus testimonios. ¡Qué alegría, en efecto, cuando cada día puedo hundir mi corazón en el de mi madre, con la seguridad de que ella volverá en 24 horas, que mi soledad ya no existe, que soy cada día como su prima Isabel que exclama, ¿Quién soy yo, para que la madre de mi señor venga a visitarme? ¡Qué alegría poder ofrecerle cada día un regalito, decidir con ella qué pequeña cosa muy concreta voy a tratar de vencer en mí! Si soy esclavo del cigarrillo, del alcohol o de imágenes, porno. Puedo renunciar a esto durante 24 horas. Si discuto con mi mujer, o viceversa, puedo dejar de hacerlo durante 24 horas. Yo sé que soy demasiado débil para prometer un esfuerzo durante 3 meses, ni siquiera durante un mes, pero un lapso de 24 horas está perfectamente dentro de mis posibilidades. Ella lo sabe muy bien, por eso dice con frecuencia. Día a día, el amor crecerá en vosotros. Estoy con vosotros para ayudaros a que alcancéis la plenitud. Día a día es su leitmotiv, 24 horas, su unidad de tiempo. La madre Teresa también nos focalizaba sobre ese, hoy, como punto de impacto de la gracia, ayer ya pasó, mañana todavía no ha llegado, solo tengo hoy para amar. En cada una de sus visitas, María toma nuestro corazón para imprimir en él su inefable belleza. Os pido que me deis vuestro corazón para que yo pueda transformarlo, a fin de que sea semejante al mío, dice ella. La gospel se apodera de nuestro regalito prometido la víspera con la avidez del amor. Entonces realiza en nosotros un trabajo inaudito, quiero purificaros de las consecuencias de vuestros pecados pasados, quiero enriqueceros con mi paz maternal. La que viene a mí, es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Ante ella, los poderes infernales y todos los demonios tiemblan, porque ella es la Inmaculada y ha recibido la gracia de vencer a Satanás. En cada uno de mis encuentros, recibo a aquella que es más poderosa que el mal que habita en mí. Ella lo arrancará de raíz. Sufrimos todos de una cruel falta de buenos exorcistas, en todo lugar. Con la proliferación de prácticas satánicas conscientes o inconscientes, cada vez más personas son profundamente torturadas por los poderes de las tinieblas. ¿Y quién acude para acogerlas, escucharlas, socorrerlas? ¿Dónde, cómo, sus voces claman en el desierto? He aquí que nuestra madre responde. Ella no abandona a sus hijos a la triste suerte que el ateísmo ambiental les reservaba. Durante estos encuentros con la reina de la paz, se producen los más hermosos exorcismos, como por encanto. Lo que un psiquiatra no obtiene en 10 años, María lo realiza en un segundo. Ella es reina. Vuestro sufrimiento es también el mío, abril de 1992. Queridos hijos, habéis olvidado que os pido sacrificios para ayudaros y para ahuyentar a Satanás lejos de vosotros, septiembre de 1986. Por otra parte, estas venidas de María son un eficaz antídoto contra las confusiones de la nueva era, que niega la encarnación de Dios. En Mediugorje, se descubre la realidad de la vida espiritual. María, tiene los pies sobre la tierra. Ella no se inserta en lo concreto de la vida, bajo la mirada del Dios viviente y no de una energía impersonal. Esto es una gran liberación, frente a la New Age, que no posee ningún Dios en especial. María, tiene los pies sobre la tierra.